Eso es bueno Ahí, cuatro más así y perfecto, tío Uh, se ve por la derecha Pasa nada No importa Última bomba, cubano Última bomba Vamos, centradita, eh Centradita Así le va a dar donde dice Made in weban Madame weban Made in, made in, made in weban Perfecto Bastante bien, bastante bien Voy a poner bomba, voy a sonar Fire in the hole No cojas las cosas, las menos, porque te pones cucumbis Ya estoy cucumber, cubano ¿La cogiste? No Estoy dentro, eh Me dio con ella, eh Dale Hay dos tras dentro Hay dos tras dentro, tío Hay dos dentro Ok, hala los para acá si quieres Para ver si el gas los mata Me ha matado de un hit, tío Exacto Tienes que tener cuidado De un hit Voy a tratar de quitarle la vida Voy a tratar de quitarle la vida No, 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 pero por ahí sí Pero para eso la quiero dejar a ella sola con el tral Ahí sí la subo Pero tengo que matar a los otros tral Pero igual ya los otros tral están cogiendo veneno Así que tranquilo Hay un tral que es un bailarín, tío Ese está muriéndose, eh Eso da igual El problema es la tía esta Es el único tral que hay pepino, eh Me ha matado de una puta hostia Cuidado Aquí está el tío de ellos, vosotros viendo, eh Sube, sube, sube Sí, yo lo mato ahora Déjame salir, cubano Vale Eh, pero para qué te sale Tú hubieras subido Te subes arriba de los hornos Y no tienes que bajarte He pillado el espadón del tral No he pillado el equipo del tral La desastre Entro yo como señuelo Y entras tú después Exacto, y yo entro Si yo muero no pasa nada Lo importante es que entres tú, ¿vale? Vale, ok Ah, ok Bueno, cuando venga por mí Vienes tú por el tral Ya, ya, ya Vale, ok ¿Estás dentro? Sí, mi tral también Perfecto Ah, ya, ya Se va a batir con mi tral Perfecto Ahí viste yo Cuento dos Ok ¿Me equipo? Ayúdalo A ese vuelo ¿Qué es lo que le das? Pues sí, ya Ayúdalo ahí Exacto Con la hacha Ojo, ojo Cuidado No le deja él No le deja él No le deja él No le deja él Porque si no me suena Le hago más daño A ella que a él No te preocupes Ok Sí, pero ella hace daño Mira el tral la vida mía Que lleva allá Si le sigues dando mitral Se muere mitral también ¿Y qué hacemos, cubano? Dale a ella nada más Dale un hit Ahí, exacto Me expongo mucho más Cuidado el tral si puede Me ha matado un toque Bueno, me ha matado un toque Me mata Sí, viene por mí Súbete encima El tral ahí mirándoselo, tío Yo no lo entiendo, macho El tral es mongolo Ok, mi tral es mongolo Déjalo ahí mongolo No te preocupes Me hace falta hacer ¿Qué carajo? Me meto para que ella no me dé Ahí El tral se queda mirándolo, tío Es increíble Ya, ya está enfajado otra vez Vale, perfecto Si no le pego con el hacha Con veneno No la mataremos, cubano Con la lanza No soy rival para ella ¿Tienes curativas, cubano? Sí, tengo curativas Pero ahora mismo está ahí Abatida con él Le curro a los dos Ya lo sé Déjame apartarla a mí Me la llevo Y cuidas de tu tral, ¿vale? Dame un segundo Estoy aquí ya Estoy aquí, cubano ¿Dónde estoy yo? Aquí ¿Dónde coño hay un muerto? Aquí Aguanta un segundo, ¿eh? Mitral está Ahora tiene más vida que ella Vale, perfecto Así que si le das Pal de leñazo Gracias, mi amor No te demores tanto, City Voy Le tiré curativo Vale, le corté algo Algo le he cortado ¿Vale? Le corta ya otra vez Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Perfecto, perfecto Dale, que Mitral la tiene muerta, ¿eh? Me mata otra vez Me da igual No importa, no importa No importa, tío Ya está, güey Está muerta, ¿eh? Tú te la ganas Sí, sí, sí Ya Mitral le gana, ¿eh? Tranquilo Entre cortarle los casteos Entre cortarle los casteos, cubano Y putarla un poquito El veneno Ya, se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se murió Perfecto, cubano, tío Subo ya, ¿eh? Sí ¿Quién queda por ahí vivo? Pues déjame curarla El tralmío Antes que cualquier cosa Cura, cúrelo Ya estoy aquí Ok Perfecto Joder, macho Estaba dura Muy dura ese tral Uff, la armadurita buena Ey, dame la a mí, cabrón La verdad que sí coge Tengo la F a millón Y un espadón También que yo sé que a ti te gusta ¿Por cuánto te quedaste? Todavía hay que seguirte recargando Cúbrate Mata ese, mata ese Mata ese, mátalo Aquí está el tío durmiendo, ¿eh? Mátalo, sí, mátalo Es que se levanta ¿Pero qué cojones? Se conectó, se conectó, se conectó ¿Qué dices? Esto es que está conectado, sí ¿Está muerto? Ah, no, no, es que está muerto Pero Eh, pero vamos a ver, Cobano Las camas, Cobano, las camas Las camas Una bomba para las camas, voy ¿Vas con bomba? Ok Sí, sí ¿Dónde está la cama? ¿Aquí, tío? ¿Entre los cofres? No, sí, hay varios Ok Aquí voy Voy María, Pipo No teníamos refuerzo de hierro Aquí me llevo 1.500 ¿Qué dices? A ver, a ver Ah, ya la recogí Y aquí hay pasa alquímica de todo, ¿eh? Cobano También se fue del aire Perfecto Mira cómo está la brea aquí Dios Qué de brea y médico Mira, caballo Que no teníamos Y cuatro bombitas Oh Hostias Mira el cofre, chaval Refuerzo, media trabajada Espadón F, F No, no, no Si te pones a ver Se le desaparece Déjame mirarlo, cabrón No, no, no F Eso se mira en la casa Ahora no hay tiempo de mirar Ok, ya se fueron todas las eso Las camas Vete recogiendo Vete recogiendo los tracks Que voy a hacer más jarrones Para darle No querías hierro No querías hierro cubano Toma No, hierro no Lo que quería era Fundidor cimerio nivel 1, tío Eso sí que no lo quiero ¡Holo! Ladrillos, tío Acero Mil de acero Mierda Mierda Y un forjador Esto es para aquí Eh No tenemos No tenemos Herrero Vale Ok, voy a poner la bombita Esta ¿Has pillado el aceite ya? Ok, cuidado Fire en el caja Ok Ok Y este tío ¿Por qué no lo podemos lootear? No sé, man Es como si tuviera vida Ahí, métele, métele, métele Ah, no Hay que reloguear Bueno Relogueamos Relogueamos Y lo miramos otra vez Ok Otra sesión De cómo se quedaron Los de estos Tres mil Otra sesión De bombita Me le has puesto Una bomba Al chaval También Ok ¿Dónde está mitral? Aquí Contigo Ok, seguro No lo veo Pero bueno ¿Viste? Se está curando Está bugueado Cobano No le hagas caso Al tral Oye, al tío Este no le hagas caso Está bugueado Voy con flecha envenenada Vale Ok Tío, está mi flecha envenenada ¿Cómo ya? Ok Perfecto El timing Ideal Mira Picos Hostia Ya no va a caer más nada Así que recoge Dale a la F Madre mía Este sigue aquí Hijo de puta Este 10.009 Wow, tío Que de madera He pillado Elefantes Tío ¿Quieres un rinocelonte, tío? El carpintero ¿No tienes carpintero? El carpintero no me hace falta El carpintero tenemos Lo que tenemos Lo que necesitamos es Herrero Cuando digas Va acá, dale Y el tío lo está curando, eh Eso es increíble Hola, va Llaves Oh, el cubano Está bien Dale a la F No me cabe todo Pues hay que dejar un poco aquí Tengo más Aquí hay más cofres Tengo madera de mierda Espérate Tírala Yo tengo gacha Y la voy a tirar Mira, yo tengo montón de mierda A ver A mitral Para que se cure Esto va al suelo Y estas gachas se van del aire Esto va al suelo Esto va al suelo Semillas no quiero Esto tampoco Carbón al suelo Gachas al suelo Suelo Ok Carbón Abejas Bichos Dragas al suelo Más gachas al suelo Esto sí, esto sí Carbón 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 Ramas no quiero Carbón 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 al suelo Buah Tengo una de madera de mierda Mil de madera Mil de madera Mil de madera Al suelo Al suelo Al suelo ¿Cómo vas de peso? Barretón Estoy botando Barretón Pico de cero Todos estos picos de acero Se van del aire No quiero Cuero Piel Al suelo Cuero grueso Arca turiana Se va del aire Arco turiano Se va del aire Ok Pillo de aquí Hostia Salas del mapa Tío Hostia Coronamos Piedra corrupta Dale a la F Dale a la F Porque si no Se desaparece el saco Ok Hala Sigue el cubano Y ahora le doy yo A la F también Vale Puerta fuera Corteza fuera Y vuelve Y vuelve a Fuera Bicho fuera Carne fuera Vidrio fuera Corre Corre Madera 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 Ok F No dejes tan cerca Del saco Ya está Dale a la F No 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 Ya no hemos nada No hace falta No hace falta No hay mucha cosa decente aquí Mil de corredo Son hierbas Son hierbas Cubano Son hierbas Tranquilo Oye Va a ser química Cógela Vale Y Oh Cuerno de dragón Espérate 41 cuernos de dragón Cubano 41 cuernos de dragón Cernizas sin procesar Setas Y creo que ya está Y polvo de fuego mágico Sin cógelo también Si ya está Y aquí que hay Mierda Vale Y yo he tirado por ahí también Más mierda Y más mierda Ok Ok ¿Habéis otra bombita aquí? Queda un cofre Si Y otro mapa Vale Por si acaso Cuando tú Oh Madre mía Va Son tralls Ah Alguno con nombre ¿Eh? Cógelo Y flechas Yo los co Ah Ya tú los habías cogido Flechas explosivas Flechas de mal fin Si Todas las demás flechas Por gusto Ok ¿Relogeas O relogeo? ¿Quién de los dos relogea? Vamos a ver una cosa Cubano Estoy dentro Ok ¿Lo ves muerto o vivo? Lo veo aquí de pie Y con gas Jejejeje Titi ¿Qué? Tienen techo negro Hay más cosas arriba Oh Muy buena Cubano Ok No, no, no No al centro No al centro Porque si no No podemos entrar Vale A un ladito Ok ¿Cuál elegimos? Ok ¿Esta? ¿Esta? Mira esta de aquí Mira esta ¿Eh? Espérate Mira esta ¿Qué te parece esta? Es la Ok Es la misma Del lado acá Ok Una y una Y una y una Y una y una Dale ¿Y el tío este? ¿Por qué no le podemos dar? No No la pongas dura O sea Dale click Dale click normal Que bonito cubano Que no pare el ritmo Que el ritmo no pare No pare Que el ritmo no pare Sin resistencia Sin resistencia Cubano Dale ¿Aún no se rato esto? No todavía Dale No Tiene 70.000 de vida Yo te pienso Ahora trate de darle al desu A ver si le estés dando A la pared A ver si le estés dando A la pared A ver si le quedan 13 De fuego Nada más De gas Hay otro ¿Eh? Sí Peto otro Peta esta Peta esta Peta esta Espera Vamos a ver Esta sí Espera Ahora sí Ahora vamos a ver Todavía Pero creo que Si te puedes sentar Ahí arriba Ok De aquí estoy parado Vale Subo yo No, no, no No hace falta que subas Quiero ver Quiero ver No sube nada Mira ¿Es cimiento nada más esto o qué? ¿Qué cojones? Cubano ¿No cabe jarrón desde aquí? Ponte aquí arriba Cubano Ven, sube Te cabe jarrón Tranquilamente Ahí arriba En la esquina de la izquierda ¿Cabe un jarrón sí o sí? Deja ponerme en esa esquina ¿Pasas? Ok Ahí La ves, ¿no? Ahí vamos a ver si llega el jarrón Si yo voy a poner un jarrón ahí Yo creo que sí que llegas No Tendría que subir un poco más Y ahora para colmo Se hace de noche Tranquilo Dale amanecer el city Sí Control Sundae No, bomb boat Que es para que la gente bote Y aquí arriba No Puedo ir, ¿no? Sí Estoy arriba Cubano Si me das bombas Bueno, no Claro Pero aquí no tiene ningún sentido Meter bombas Esto es cimiento Cimiento Hostia, puta Le quedan mil de vida A este cimiento de aquí Sí Sí, pero no haces nada Con tu tirar eso, men Mil de vida le quedan Mil de vida Bueno, no le quedan esto, eh No haces nada Con que tumbar eso ¿Me entiendes? Aquí donde único Yo trataría de tirarle Es al medio A ver si por alguna casualidad O seguir buscando O guindando Yo te diría que te guindaras Como mismo hiciste por fuera Y fueras buscando A ver si aparece algo Espera, espera Cimientos No Me caí Espera, eh Cimiento, cubano Cimiento 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 A ver que taparon eso Por comer mierda Me dice Cimiento Todo es cimiento Esto de aquí, eh Cimiento ¿Acá? Se te acabó la stamina Sí Sube por aquí Por esta pared ahora Sube por esta pared Voy Cimientos 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 Vamos a tumbarle Los cimientos Que tiene abajo Claro, tío ¿Ya quedan Dos mil de vida Además? O sea, que fuera Voy Voy Nada Y el tío Sigue ahí de pie Como si nada El inmortal de mierda Este 21 mil Y 44 33 mil Este Este 33 mil Pero igualmente Ya, pero es que No sé qué pasa con este pavo Y ya de paso Vamos tumbando La parte de adelante Ya no hay cimiento Donde él estaba No, si todavía hay cimiento Dos mil de vida La quedan Ok, déjame Esperar que queme un poquito Y ya tiro No, no, espérate, espérate Déjame que quede un poquito Y le tiro una bomba De llegar Ahora sí Se quedó flotando ¿Verdad? Sí Ok Vamos Nos alejamos Y hay que un caballo Por algún lado Que no está arriba del todo Tío ¿Eh? Que no está arriba del todo ¿Subiste completo hasta arriba? No Voy a ir ahora Mira a ver en el techo Que hay Si llego Creo que sí que llego Cimiento Cimiento Todo esto es cimiento 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 Aquí está el caballo Hola Guapo ¿Cómo estás? Está ahí arriba Sí, está aquí arriba Uf Y a nivel alto Cubano Lleva Dios mío Chaval Me ha quitado Me he ido a mi equipo Cubano Para pegarme contra él Si no me mata Ahora voy Voy a tratar de subir No te preocupes Ya subiste Ven Arriba Vete Dale al caballo Mátele Se queda mirando ¿No miren? Se queda mirándose fijamente A ver ¿Cuál de los dos pestañeas primero? Uf Que me mata Cubano Me muero Cubano Come huevo Come huevo He comido huevo Venga Pon Pabila Ya 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 Pon se puso en función Ahí está Ahí está Menos mal que viene el tral Oye El caballo está duro Fíjate que Pon Se jamó un combo completo Este caballo está Que flipas Tío O sea ¿Qué te juegas? Que dentro hay loot Cubano ¿De el caballo? ¿Qué te juegas? Hay un lootazo que flipas Hay un lootazo Para hierba ahí Que juega el palo Un techo de frontera ¿Por qué? Exacto ¿Te das cuenta? Sí ¿Por qué? ¿Por qué ese techo de frontera? Nos ha dado la pista reveladora Del loot Aquí arriba no es Todo aquí arriba es cimiento ¿Vale? Tengo todo comprobado Uno a uno Y no hay ningún Techo Se me ha caído Que de follas Mira por aquí Se ve para adentro La base ¿No? ¿Más arriba? Ojo ¿Qué? Ojo ¿Este huequito ¿Se puede esconder El loot? Ojo Ojo No hay nada Pero eh No No creo que más Para arriba Hay otro huequito Como ese No Si no hemos usado esto Creo que ¿Qué? Ok Ok Creo que Creo que hemos terminado Reyes ¿Nos apartamos de la base Y miramos si podemos Luchar al tío este? Exacto Vamos a Primero antes de eso Vamos a A destruir Todo lo que tenemos Ahí al frente Me he tirado al agua yo eh Si ya te vi Es de la esquinita cubano Ahí estás Ahora este Y ahora este Adiós ¿No quedó ninguno? Creo que no Creo que no quedó Ningún Ningún vestigio de nosotros Cubano Ah Perdona Y este cimiento Ahí Ok Ok ¿Dónde está El banco Que todavía has puesto Antes que este? Ah no Era ese Para hacer las bombas ¿Seguro? Si Ok ¿Tú traes A ver qué nivel está cubano? 19 casi 20 Por eso estoy matando cosas Para ver si me acaba el cubano No lo mate No lo mate No lo dejo a huevo Ya ya subió Ya subió a 20 A ver ¿Qué le tocó? A ver Eso lo que quiero ver ahora ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está quieto hijo Que ya está de pelear Coño Consagrado Tu seguidor Ha recibido Más vitalidad de los cielos Más 15 de vitalidad 11.357 de vida Muy bien Muy bien Estats Todo lobo Caníbal Y consagrado Solo faría falta Guerrero nativo Pero igualmente Está muy bien Olé Pedazo de tral Flecha No curativa Pedazo de tral 15 de vitalidad Está muy bien También Sí, sí, sí Muy bien cubano Súper bien Súper bien Y eso que le tengo Puesto una máscara De tormenta Que no Eso no le da Ni fuerza Ni nada ¿Me entiendes? Él tiene puesto Le da bonificación De fuerza Los guantes Le dan vitalidad El pantalón Le da coraje Tengo que buscarle Otro pantalón ¿Me entiendes? Con otro pantalón Que dé vitalidad O fuerza Estoy hecho Qué mejor manera De despedirme De la serie Que haciéndolo yo mismo Y explicándose El motivo Por el cual Termina así Sí, tío Qué lástima Bueno, por lo menos Habéis visto Cómo acaba subiendo De nivel el tral El de cubano El que se perdió El que lo encontramos Por lo menos Habéis visto esto El servidor Chapó Y nos quedamos Con el culo al aire Tanto cubano como yo A los dos días De este raideo Nos encontramos Que el servidor Había cerrado Desaparecido O nos habían baneado No sabemos lo que pasó Pero nos habían Vamos No podíamos Volver a entrar Y no podíamos Volver a entrar Pasábamos varios días Mirando, chequeando Y se ve que sí Que lo borraron Después de esto De que habéis visto Ahora mismo Vamos para casa A guardar el loot Bueno, para casa Para nuestros zulos Que tenemos un montón de zulos A guardar todo el loot Que pillamos Y Y a seguir buscando locations Encontramos alguna más Para otro raideo siguiente Y tal Lo teníamos todo ya preparadito Porque íbamos de raideo En raideo Y tiro porque me toca Y nada Nos tardaron en el servidor Y no pudimos terminar La serie Desde aquí Tío Gracias a todos Por el apoyo De esta serie Porque para mí Os aseguro Que es súper importante Para mí es novedoso El hecho de poder Hacerlo en doble cam Cubano Se compró una pantalla Exclusivamente De tamaño normal Porque él jugaba Con pantallas más grandes Solamente para poder Pasarme los vídeos En la calidad Que yo jugaba Igual que yo Para así poder hacer Las ediciones Mucho mejor Y la verdad Que fue súper bien Porque edito la serie Súper a gustito Y no es difícil Hacerla Gracias a esa incorporación Que hizo Cubano Y nada más Que deciros de Cubano Tío En este último capítulo Yo iba un poco ¿Vale? Y Cubano Tenía una paciencia Conmigo Que no era normal Desde aquí Cubano Esto va a quedar Hasta que seamos mayores Y esto va a quedar aquí Tío Y espero hacer más series contigo Gracias de corazón A Cubanito Gracias de corazón A todos vosotros Por apoyar tanto esta serie Porque Cuando edito un vídeo de estos Son horas Tío Que le pego Para editar esto Cada corte Cada cosa Cada cambio de escena Cada musiquita Hago varias pasadas Es un vídeo de media hora Lo veo tres veces O sea Una hora y media Solamente de vista Para ir haciendo cambios Y que no haya ningún fallo Bueno Sé que no son perfectos Tío Pero Te aseguro Que le pongo Todo mi empeño Y todo mi cariño Para que quede lo más divertido Y chulo posible Encima yo me río Y disfruto Ditando esta mierda Es fantástico No lo subí ayer Porque una No estaba acabado el vídeo Porque tenía que hacer Ese trozo que estáis viendo Ahora mismo Y como os digo Y como os digo Es que también Todo es bastante difícil No es Lo veis vosotros Media hora Me aburro del vídeo Lo quito Ya está O lo vuelvo a ver después Yo tengo que estar aquí Haciendo este vídeo Durante todo el rato Y la verdad Que cansas Te cansas Te cansas de editar A veces Te mareas Porque Joder Tantas horas Terminando la pantalla Te hablo de horas Un vídeo de estos Son 6 horas de edición 7 horas Ah hora El primero que hice Fueron 15 o 20 horas Para editar un puto vídeo De 15 minutos Y encima me ponéis Corto Y nos ha tomado Por culo cabrones Que me he dejado La puta vida Para hacer esta mierda No ahora en serio Chicos Gracias por pedirme Que los vídeos Los haga más largos Eso es que os mola También Y nada más No me quiero enrollar Y si te mola el contenido Deja un fuerte like Suscríbete Que es gratis Que no cuesta nada Me ayudas muchísimo El canal Y después tienes la opción También de hacerte miembro del canal ¿Qué es hacerte miembro? Pues eso es una cuota mensual Que la apuesta Contra cuando tú quieras Que lo que vamos a hacer Con ese dinero Es invertirlo en pelucas Armas Y toda esta mierda Que estamos haciendo Quiero hacer películas Tío Quiero hacer mierdas de estas Quiero hacer una peli de Dark Quiero hacer una peli de Conan La 2 La 1 ya está hecha La veréis dentro de muy poquito Si he visto esto Quizás ya está subida No sé tío Me mola tío Disfruto muchísimo Y es dinero tío Es dinero Así que si queréis apoyar Centros y miembros del canal Postáis unas ventajas Lo tenéis abajo Lo leéis Lo miráis Y si os interesa De puta madre Que no No pasa nada tío De puta madre también Hasta la próxima Gracias Y nos vemos pronto Chao Chau 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 Chau